Hoy tengo unas ganas de irme de paseo por ahí Bueno, ahora sí, ya llegamos a Valencia Nos venimos a pasear un poco Estamos de camino a una feria de ropa Hay muchísima gente, esto pone a prueba mi vergüenza De verdad, hay mucha gente en Valencia Ya sé que es el fin de diciembre, pero parecen hormiguitas Ay, miren este local La Chechu ya se distrajo Vamos a entrar Como un chino, pero mucho mejor decorado De hecho, miren Tienen lo que me compré ayer yo Este era, ¿no? Lo que me compré Bueno, este es un poquito más lindo ¿Cuánto sale? No hice cuánto sale Pero, ay, este me gusta más que el que tengo El que tengo era un poco así 2,95 Sí, creo que a mí me salió igual Está como mucho mejor organizado Y todo por colores Y bien lindo Me gusta Ay, estos me gustan Qué bonitos Vamos a ver si tienen algo para colgar en una de las ventanas que me quedó media pobre Este... 2,50 Puede ser Voy a comprarle unas campanitas Pero bueno Ay, no, acá habían un montón para poner con las velitas Miren, así dorado Está re lindo, dorado Ufa Acá habían un montón más lindos Miren qué lindo este Estos van con las velitas están re lindos Me encantan Yo lo que necesito es un porta velas Pero chiquitito Pero que sea lindo, ¿no? Me gusta todo Ay, mírenme esto Es hermoso para colgar ¿Pero dónde lo colgaría? ¿Y cómo? Necesito que esto venga como con una instrucción De cómo colgar las cosas Porque yo no tengo mucha idea Ay, este es hermoso Este es mucho más lindo No, sale 6 euros No, este me encanta, Dios Nunca entré a un chino que estuviera tan bien decorado Felicitaciones por este chino Mira lo que es No, no, pero está todo perfecto, perfecto No sé, como que siempre los que entro están Muchos mierda Todo apretado Pero este no, este es hermoso Ay, no, Dios Me enamoré de esto ¿Qué es? Esto es perfecto Ay, este para nuestro baño quedaría increíble ¿Quién podrá comprarse todo lo que ve, no? Quiero ser Ibai Quiero ser Ibai Acabo de salir del bazar Muy lindo, la verdad La verdad, me encantó No me compré nada Pero casi Encontré cosas más lindas que en el chino que tengo cerca de casa Maldición Pero bueno Seguimos yendo de camino al Christmas Market Así que vamos a ver si lo encontramos Es una feria de ropa No sé si lo dije antes Había que sacar entrada por internet Pero es gratis Todo solo reservar Supuestamente es de grandes marcas Y hay como 70% de descuento Yo no soy una fashion blogger Pero sí que me gusta la ropa Veremos si hay algo Que nos guste No tengo mucha idea para el video de hoy Solamente ir Viendo a ver que nos encontramos Por la vida Así que acompáñenme El día de hoy Capaz que se hace largo Y tengo que partirlo en dos partes No lo sé Vamos a ir viendo ¿Sí? Si es en dos partes No se enojen Ojalá que sean dos partes Porque mañana me gustaría descansar Encima no les conté El tren se súper retrasó Pero mal, ¿eh? Como media hora Hice un reclamo Que no sé si me lo van a aceptar Pero bueno Hice un reclamo Encima después Otra cosa que pasó Fue que se subió un chico a cantar Y como se ve que lo silenciaron No sé Yo me había aprovechado Y me llevé la compu Para editar el video de hoy Y se ve que le dijeron algo Y por ahí cuando Me sacó así un auricular Estaba a las puteadas Pero a las puteadas mal Tipo Este que no me deja Escuchar Yo por lo menos Escucho Música No sé cuánto Y no tal otra música Que lo hago A ver Por favor Quiero editar Señor Quiero editar Ya me estaba interrumpiendo Con la guitarra Y ahora Están a los gritos Por favor Otra cosa que no les conté Es que Tenemos Hotel reservado Para la próxima semana No la otra O sea que nos vamos De viaje Y Vamos a comprar algo Que estábamos con ganas De comprar ya hace rato Ya les había dicho Que es La nueva cámara Para grabar los vlogs Va a estar buenísimo Va a estar muy buena La cámara esa Por ejemplo Ahora Tengo que usar el mapa Y no puedo grabar Y usar el mapa O sea Tengo que cortar la grabación Y después Mirar el mapa Después volver a grabar Así que bueno Va a estar bueno Por ese sentido Vamos a seguir grabando Con el celu Algunas veces seguro Pero Pero Esa cambalita Es lo más Llegamos Que pasa Fashion Week Bueno Vamos a ver De qué se trata Esto Zapasapas Zapasapas Unas zapatillas Estas están lindas A ver cuánto salen Esta es la parte Que me gusta A mí XS No sé que no es mi talle Pero para ver Aquí hay una pollera Me encanta A ver si dicen los precios Porque en la realidad No sé si Dicen los precios Bueno Ya averiguamos Están ahí los precios Por ejemplo Una camiseta 19 Top 19 Camisa 34 Espalda 34 Contalón 34 A mí siempre me gusta más La ropa de hombre Que la de mujer Yo no sé Tendría que haber nacido En otro género Me parece Un poco de señora La ropa Si te soy sincera Me encantan las lentejuelas Esto por ejemplo Me encanta Guay Esto ni te cuento Mira lo que es esto Esto es bien navideño Navideño total Enamorada de esta campera Miren lo que es Es hermosa Dios No No lo saben lo calentita que es Es lo más esto Se ve de recontra calidad Dios Me compro una de cada una Es perfecta esta Miren qué linda Dios Es re gorda Pero gorda gorda Me seguimos mirando Me encantan las camperas Las camperas Las zapatillas son mis preferidas Me encanta esta tela No Esta me encanta Esta tela es Impresionante Miren cómo brillo Esta campera es increíble La necesito en mi vida Ay Es más oscura Ya salí de la feria de ropa No está mala la verdad Muy buenas prendas Pero Claro Si tenés Para gastar Yo que no iba a gastar Es como que Miro y me aburro Pero Si tenés Dinero para gastar Hay muy buenas prendas De muy buena calidad Pero bueno También había mucha gente Y eso a mí Me trastorna un poco Estoy dando cuenta Que esto de Poner el mapa Cortarlo Grabar Cortarlo Volver al mapa Me saca mucha batería No sé cuánto más va a durar Voy por la mitad ya Así que voy a tener que parar A comer algo Y a cargar el coso Ahora mismo no Creo que puedo aguantar Me está dando mucha hambre Pero bueno Aguantaré Aguantaré como una reina Y ahora creo que Nos estamos volviendo Para el centro No sé Yo vuelvo por el camino Que vine Y a ver que nos encontramos Hemos caído de nuevo En la trampa No sé gente Justo pasé por el frente Y dije vamos Vamos a ver que hay Pasé de moda Super top A Moda rápida Barata Y de dudosa Mano de obra No saben la jungla Qué es esto La jungla De verdad No sé cómo Las trabajadoras Mantienen la calma Esto es la locura Máxima Lo recién pasó Una chica Como con 10 prendas Y un perro en la mano El perro temblando Mal droga ni mal A pleno Bueno la gente Probándose ropa Por cualquier lado No saben la cola Que hay para pagar Pero es eterna O sea Ni se me ocurra Comprar nada Porque me mato Antes de esperar eso De hecho ya me estoy yendo Porque no No se puede Hay mucha gente Pero mucha Ven qué lindo Y esto Para poner uso Esto es para poner Aceitunitas o algo Me gustó este Para poner la velita Pero No voy a hacer Toda esa cola Por un euro Con cincuenta Antes me mato Dios cuando salía Había una fila De gente para entrar Están locos ¿Qué les pasa? No sé por qué entrar ahí Fue un grave error Un grave error Me bajó la energía Me la dejó en menos mil Necesito recuperar Energías ahora Comida Miren qué villa hay Empanadas Pero no sé Si quiero empanadas Mi nivel de energía Va decreciendo Miren qué lindo Acá le cita Y el árbol Qué lindo De noche se verá Muchísimo mejor Pero De día también está bien Ver los árboles A mí me gusta Se ve como más Los detalles Creo que este año Es en honor a Las víctimas De la Habana Están todos los pueblos ahí Bueno vamos a tener que buscar algo Para comer Porque si no Nos voy a levantar Estoy muy abajo Qué lindo que es Valencia Adiós Y después seguimos caminando Porque aparte quiero cargar el celular Las ganas de sentarme a comer Las ganas de sentarme a comer Son totales Acabo de ir a un bar Y me dijeron que estaban llenos Son las 2 de la tarde Y voy a ir a un barcito chiquito Porque quiero un bocadillo No quiero nada del otro mundo Así que bueno Espero que tengan lugar Y si no Si no voy a ir a algún lugar De comida rápida Y ya está Porque ahí sí tenés lugar Para sentarte Está lleno No creo que me acepten Está súper lleno No puede ser Bueno gente Por fin nos sentamos Estamos acá No sé Granero Ni idea Pero bueno Ya está Mi bocadillo Más Coca-Cola 5 euros Saben lo que va a ser ese bocadillo Una pena Pero bueno Después me puedo comer un helado Bueno gente No está tan mal Sí pensaba que esto no podía mejorar Mejoro Esta heladería Tremenda Muy rica Luciano Se llama Si vienen a Valencia Tienen que venir Pero a mí está en Barcelona Y en Madrid Ahora sí estamos bien Estamos bien Y vamos a seguir paseando Estamos con el azúcar La energía A pleno Así que No nos podemos quejar Ponemos heladito Cocadillo Ya está Bueno Ahora nos vamos para el Casco Antiguo A ver si hay algún mercadito O algo Creo que algo tendría que haber Pero no lo sabemos Miren que linda está toda esta parte Cuando yo vine la última vez Estaba como en construcción Me dejó re linda Todo el suelo Quedó re bien Ahora se ve mucho mejor Se camina mucho mejor también Miren que perfecto está pintado este edificio La Diputación de Valencia Está hermoso Pero hermoso le dijiste Perfecto Miren que lindo árbol Hermoso Las fuentes Esta parte es re linda de Valencia Me encanta Que hermoso También en honor a las víctimas De la Dana Está hermoso Miren allá Es hermosa esta parte Me encanta Mirá en el piso como brilla Está súper como lustrado Me encanta Ay no Está cerrada la feria Ay Dios Cuántas palomas Creo que abre las 4 y media Vamos a tener que ir a hacer tiempo a algún lado Eso solo significa una cosa Entrar A ver ropa Vamos a tener que dar una vuelta Miren que linda es la feria sin nadie Dentro de un rato Va a estar explotado Mati Amargú Voy a vender cosas argentinas Lo que me está doliendo la espalda No tiene sentido Me duele mucho la espalda Mucho No sé Llevar una mochila No entiendo Por qué me duele tanto Ay qué lindo lugar Miren este La tía Juana Comida mexicana Ay podría haber venido ahí La puta madre Estaba re lindo ese lugar Bueno vuelvo a mis dolores Te juro que me duele muchísimo la espalda No puede ser No pesa tanto una computadora O si Me está matando eh Literalmente Me está matando Me vine literalmente a perder el tiempo Así que me voy a probar unos pantalones Esto que me estoy probando Es un tipo de pantalón Que es Ancho Abajo Y arriba Es apretado Ay Ay Qué lindo Epa Mira el culete que me hace Creo que este está un poco mejor Talle 40 Me deja más respirar Me gusta más este Un poquitín más suelto Ay qué feo que me queda La puta madre No me queda tan mal Este color Lo que pasa es que atrás No me hace ni culo Está bueno Me gusta Tendría Tendría de este Aunque sea uno Sé que no me hace ni culo Pero está bueno Está bueno así como Llevarlo ancho A ver si me tendría que llevar uno Creo que me llevaría este No vamos a gastar Chicos El paraíso Una tienda de lint Qué rico Cada paso que das acá Se te van 20 euros Por respirar 20 euros Qué mal los de Druni Me sacaron cagando con la cámara Que no se puede grabar Que no sé qué No sabía que tenían esa política Igual No entiendo por qué no dejan que graben Si es mejor para ellos Que grabemos No era nada importante Pero bueno Al final le saqué un poco de De una muestra Y ahora tengo los labios pintados Le robé un poco de gloss Y seguimos caminando Ya está abierto el mercado de Navidad Después de que termine de recorrer Me voy a sentar Me voy a sentar a descansar Miren qué lindo Como da el sol De el atardecer Tenía ganas de grabarles Todo el mercadito Pero qué pasa Hay muchos puestos Que no te dejan grabar Y no sé por qué O sea No entiendo No entiendo nada No pensé que me iba a pasar esto Había un hombre que hacía Cajitas con arena Muy bueno Otra señora que hacía Unos cuadros un poco curiosos Porque como que representaba O mejor dicho Recreaba Como por ejemplo El dentista Y todo eso Todos los objetivos Como que entraban En un recuadro Todo muy Al detalle Muy mínimo Y perfecto Y así un montón De contextos No sé El teatro Yo qué sé Una clínica La cocina Todo No me dejaron grabando O sea No podía grabarlo No entiendo nada Para mí No sé No están aliados Con las redes Porque mejor Que se les haga promoción gratis No entiendo Porque Ahora por ejemplo Ustedes por mí Saben que existe esto Pero si ustedes no vendrían nunca Tienen como enterarse Si alguien no les hace promoción Poquitas cosas para tomar Vi Casi nada No había ni chocolate caliente Ni no sé Ni vino Que toman mucho En Europa En otros países No mucho Es más artesanía Que comida Nada Voy a esperar a que venga Seba Que está viniendo Porque vamos a cenar Acá en Valencia Pues Creo que ya nos vamos Para casita Yo no hay más O sea Creo que me voy a quedar acá Instalada Me voy a comprar algo Para tomar Y ya está Estás con Seba No saben lo que costó Encontrar estacionamiento Nos tuvimos que venir a uno pago Porque no había por ningún lado Estuvimos una hora dando vueltas Pero bueno Ya está Pagaremos Pero por lo menos Tenemos lugarcito Estamos en el tercer piso Pero el sursuelo Como comimos No saben como comimos Estaba riquísimo Riquísimo Muy buenas Las hamburguesas Tengo un poco de hipo Tengo hipo desde hace dos horas Más o menos Espero que les haya gustado El video No olviden de suscribirse Y darle like Que me ayudan un montón Que parece que no Pero sí Nos vemos mañana Con otro video ¡Mua! No, bueno No puede ser No puede ser